Ya estamos con Lito Borelo. Lito Borelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, compa. Qué bueno escucharlos. Qué bueno. No, ya me da mucha alegría con Lito Borelo, con quien hemos militado juntos desde las fundaciones, de las organizaciones sociales, y tiene un desarrollo muy grande con los pibes de la boca, un gran compañero tipazo con quien quiero hablar dos temas. Uno, Venezuela, porque sé de su posición, y también que nos aliente, que nos explique, que nos movilice, que nos invite a la movilización del día 7 a San Cayetano de las organizaciones sociales y el movimiento obrero. Así que arranque usted con lo que le gusta. Vamos por Venezuela. Con todo gusto. Vamos por Venezuela. Bueno, primero, la verdad que a veces da bronca que cierta dirigencia acomode el discurso según la presión que la derecha nos la pone en función de una gran campaña comunicacional y cognitiva. La verdad que a esta altura, con un proceso bolivariano que sembró en América Latina nuevamente esperanza de un tiempo emancipador, a esta altura y con tantos años de tantas elecciones realizadas, prácticamente debe ser el país que en América más elecciones ha llevado adelante, empezar a tener una actitud persecutoria cuando lo que tenemos que condenar es el injerencismo yanqui que ha perfecto para la manipulación de los escenarios de tipo electoral. Por lo tanto, sin ninguna duda, lo que hay que sostener es la independencia que tenemos los pueblos en derimir nuestros propios procesos y luego condenar la actitud persecutoria y la actitud de injerencia con métodos sofisticados, perversos y por cierto muy elaborados que ustedes lo tienen muy claro todo lo que es la guerra comunicacional y la guerra cognitiva y por supuesto que lo que hay que estar al lado es al lado del pueblo de Venezuela, al lado del pueblo bolivariano, chavista, patriótico, revolucionario, que viene sembrando hace décadas esta esperanza y esta a la vez necesidad cada vez más urgente de dar vuelta la tortilla y de construir sociedades diametralmente opuestas a la que nos propone el capitalismo salvaje. Sí, ahí quiero puntualizar para pasarte al otro tema que mucha gente se puede preguntar y dice, ¿qué tienen que hablar las organizaciones sociales de Argentina de lo que pasa en Venezuela? Tiene mucho que ver porque quienes venimos luchando desde hace muchos años en los barrios, como es el caso de Lito Borelo, con él estamos hablando, las revoluciones como la de Venezuela o Cuba nos alientan porque además nos convocan, nos enseñan, intercambiamos información para ver cómo mejoramos la vida de los pueblos. En eso rescatamos. ¿Qué pasa si gobierna un pro yanqui en Venezuela? Se cortan un montón de cosas que es el ILBAN que mantiene la patria grande, porque la patria grande no es una frase, es una realidad que nosotros hemos vivido y que los compañeros de los barrios, muchos de los demás protegidos saben que en Venezuela también tienen un faro donde mirarse. Así que te agradezco esta referencia breve, algún día podemos hacer una nota un poco más larga y charlar con más profundidad estos temas. Contanos e invitanos, invita a los oyentes a la participación, el 7 a San Cayetano a Plaza de Mayo, creo que es. Sí, bueno, este año cobra una fuerza, una importancia superlativa, porque si bien todos los 7 de agosto San Cayetano está muy entroncado en el sentimiento religioso popular, pero a la vez de los sentimientos populares de encontrar en el trabajo el vertebrador de una sociedad, el pan, el trabajo, el techo, la tierra, son factores fundantes a la hora de las sociedades que los pueblos soñamos y anhelamos. Y a la vez recordando uno de los 7 de agosto icónicos, que fue aquel convocado por Ubaldini en plena dictadura militar y que significó también una gesta heroica de un pueblo que resistía, que peleaba por recuperar la democracia y que a la vez entroncaba el sujeto social por excelencia de los trabajadores como el sujeto político imposible de eludir a la hora de imaginar procesos verdaderamente nacionales y populares. Luego, muchos años después, los movimientos populares, el primer año del gobierno del macrismo, el 7 de agosto del 2016, también tomando esa referencia empezamos a agregarle la bendición de las herramientas de la economía popular que, como dice Francisco, nos tuvimos que inventar el trabajo a partir del desastre que generaban las políticas neoliberales de los 90, y luego la marcha hasta Plaza de Mayo, dándole un contenido netamente político. Bueno, este año lo mismo. La gesta de todos los 7 de agosto va a tener una importancia muy fuerte porque, por un lado, desde el primer minuto del gobierno tiránico de Milley, el deterioro socioeconómico, el deterioro en el saqueo que vienen a desarrollar en la Argentina, es todos los días, minuto a minuto. Y por lo tanto imaginamos que la movilización, que ya la cola en San Cayetano es muy grande, que ya esta noche va a haber una concentración de mucha gente que espera el momento de las misas y de pasar por el santuario y pasar a tocar a la imagen de San Cayetano para agradecer o para pedir frente a tanta angustia. A esto se le suma el arco amplísimo, plural y diverso de organizaciones sindicales, culturales, de derechos humanos y obviamente movimientos sociales y populares que vamos a estar a las ocho y media llevando adelante en Cusco y Rivadavia, donde todos los años se hace, una bendición de las herramientas para seguir agradeciendo y pedir la prosperidad en tantos emprendimientos de la economía popular que se ven muy golpeados a partir de las políticas de Milley. Luego, terminado eso, va a haber una peregrinación hasta la Plaza de Mayo, como todos los años, con las imágenes, con las herramientas, con tractores, con instrumentos de trabajo de las distintas cooperativas y luego en Plaza de Mayo un fuertísimo acto que lo convierte no solamente en la liturgia religiosa tradicional, sino en una jornada nacional de protesta que en Buenos Aires va a ser en Plaza de Mayo, pero estamos convencidos que en muchos lugares del país se van a imitar estas referencias y va a haber también una gran concentración en todo el país. Así que es mañana, 7 de agosto, y bueno, lo historizó bien... 8.30, 8.30 en Cusco y Rivadavia, para hacer la bendición de las herramientas, peregrinación por la avenida Rivadavia, y luego concentración a partir de más o menos las 13 horas para el acto en Plaza de Mayo. Lito, Borelo, muchísimas gracias por la síntesis, te mando un abrazo muy grande y te agradezco. No, a ustedes y más que nunca los espacios como los de ustedes son trinchera para las batallas que vienen. Sin una trinchera comunicacional de este lado es imposible enfrentar al poder fáctico con estas asimetrías. Así que un saludo y la felicitación a todo el equipo por sostener estas trincheras comunicacionales de pelea. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y muchas gracias.